¡Escularos! ¡Pinche referi pendejo! ¡Cementar chingas a tu madre! ¿Escularon cámara de su ojo? Sí ¿Dónde es el ojo, Juan? Su archivo ¿Ven y mordieron el ojo, no? Sí, mordieron la gente Por eso tengo razón Que no me va a guardarse la frente, Juan? Porque si no me va a salir mucha sangre, Juan? ¿Y esos niños? ¿Qué le mataste de la nariz? ¡Chingas a tu madre! ¿Y aquí no te pasa nada, Juan? ¿Y aquí es el grande? ¿Y a mí sí le pasa algo? ¿Qué es eso, chiquito? ¡Changal! ¡Changal! ¡Changbol! ¡Changbol! ¡Otra! 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 ¡Duro con el punto! ¡Duro con el punto! ¡Duro con el punto! ¡Duro! ¡Cangre! ¡Cangre! ¡Por ti que vuelva a casa! ¡Aquí te lo dices! ¡Por ti que vuelva a casa! ¡Por ti que vuelva a casa! ¡Otra! 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 ¡Vete, Jumi! ¡Por ti que vuelva a casa! 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 ¡Por ti que vuelva a ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Punto, punto, 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 punto! ¡Pinches referis pendejos! ¡Pinches payaso! ¡Pinches! 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 Gracias.